Este viernes, este viernes, este viernes, llega el Flamingo de Stockton, la leyenda de la música de banda, la costeña de Don Ramón López Alvarado, directamente de Mazatran, Sinaloa, México, este viernes mi copa, déjese caer la greña, porque llega, banda la costeña, más indomables que nunca, los indomables de Huétamo, todas las damitas pagan solamente 10 dolaritos, hasta las 10 de la noche, y el sabadito, el sabadito llega, después de una larga para pegarse una buena desvelada, Jesse Morales, el original de la sierra, el original de la sierra, original de la sierra, además con sus corridazos bien chacalosos, a Don Juan, y los compas de arranque, todos los mamacitos pagan solamente 10 dolaritos, 10 dolaritos, hasta las 9.30 de la noche, cáigale temprano, porque las primeras 100 personas reciben su boleto para el baile privado, con el Chapo de Sinaloa, Flamingo de Stockton